En medio de la ola de violencia que se registra en el estado de Zacatecas, el día de ayer fue renunciado el secretario de seguridad pública del estado, Arturo López Bazán. El día de hoy en varios puntos de la capital zacatecana y de la zona conurbada, fueron colgadas mantas con mensajes firmados por el Cártel del Noreste. Las mantas fueron colocadas en la Plaza de Armas, en los puentes peatonales ubicados en el Boulevard López Portillo, a la altura del fraccionamiento Rincón Colonial y el que se encuentra a la altura de la carretera que conduce a Sauceda de la Borda. En el texto de las mismas fue colocada una fotografía del ahora ex secretario de Seguridad Pública Estatal, a quien acusaron de recibir sobornos por parte de José Luis Cabrera Sarabia, líder de un brazo armado del Cártel de Sinaloa. En el mensaje señalaron que la violencia en los municipios de Loreto, Panfilonatera, Noria de Ángeles y Villa Hidalgo, se debe a la supuesta entrega territorial a los Cabrera. Además implicaron a José Asiano Medrano Orona, quien se ha desempeñado como subsecretario de operación policial de la dependencia. Ya deja de cobrar cuota en el penal, por lo que se consume adentro del mismo, y desviar recursos para mocharte con Bazán, se leía en la lona. Para argumentar que ambos funcionarios incurrieron en supuestas corruptelas, el Cártel del Noreste hizo referencias a 80 mil pesos que habrían sido malversados del erario en gasto de turbosina para dos horas de vuelo en helicópteros que no despegaban. Así como presuntas compras alteradas y la construcción de un helipuerto, cuyo monto ascendió a 10 millones de pesos. En las mantas también colocaron una fotografía del gobernador David Monreal, aunque no fue mencionado en el mensaje de la misma. El Cártel del Noreste que es una escisión de lo que fueron los Zetas, tiene presencia especialmente en la región del sureste del territorio zacatecano, desde hace más de una década. El gobernador del estado David Monreal Ávila, tomó protesta al general Adolfo Marín Marín como nuevo secretario de Seguridad Pública. El mandatario estatal destacó que este cambio se realiza en la lucha por recuperar la tranquilidad y la paz de la entidad y para garantizar que prevalezca el estado de derecho con acciones concretas. El secretario es un relevo frente a la necesidad, frente a lo que está viviendo Zacatecas, pero ello forma solamente parte de una integralidad. Yo he sostenido y dispuesto al debate público que lleve una invitación a los estudiosos de la sociedad, a los estudiosos de la sociedad, a los estudiosos de la sociedad, a los estudiosos de la sociedad. Lo que está viviendo Zacatecas no es un asunto privativo, es un asunto de país que hace necesario una revisión profunda. Y el cambio del secretario solo obedece a la necesidad de la circunstancia de la coyuntura y de renovar en ánimo de esta coordinación que estamos estableciendo con las Mesas de Construcción de Paz y en el ánimo de toda una comunión con las corporaciones y quiero aprovechar el expertise en la currícula. Desde luego que mi expectativa, no por el cambio, sino por el deseo profundo de transformación, de que de manera progresiva vamos a ir resolviendo el problema que está padeciendo Zacatecas. Lo van a vivir y lo van a ver. Yo no voy a desistir. Y además sé que como tiene causas, tiene origen, también va a tener solución. Por supuesto que los cambios y las medidas que estamos tomando todas están encaminadas a recuperar nuestra paz y nuestra tranquilidad. Pero es ingenuo pensar que solo un movimiento te pueda atraer ello. No, viene a integrarse a una componente de soluciones, de búsqueda de soluciones. Es la mesa de trabajo, es la coordinación táctica estratégica, Ejército Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal, Fiscalía General de la República, Fiscalía General de Justicia del Estado, Sociedad, Política Pública. Se tiene que ver ya de otra manera el problema de la inseguridad, valores, principios, tema educativo. Son muchas las aristas. Por eso hablo de que es todo un componente y por eso hablo que solo es parte de posibles soluciones que estamos buscando. Pero lo que sí puedo advertir y sí puedo decir, mi expectativa es desde el momento en que asumimos esta responsabilidad y que yo no voy a fallar en mi interés, en mi intención de esta comunión social en búsqueda del bienestar y del cuidado de nuestras familias. Gracias.